Me he convertido ahora en una booktuber nocturna, probablemente, no lo voy yo aquí a negar. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí a mi canal, a Nive Borte, y hoy, después de un mes, os traigo el wrap-up de septiembre y de octubre. Que de wrap-up no tiene absolutamente nada, porque realmente he leído súper poco estos dos primeros meses, y cuando digo súper poco, es que casi todo el wrap-up va a ser series, películas y anime, y no es broma. He tenido tiempo para otra cosa, y ahora en noviembre estoy volviendo a leer más, pero ya os digo que tiempo, he tenido poco para leer. Tengo aquí una chuleta con todo lo que os quiero hablar hoy, y no quiero aquí estar pues alargándome, realmente no he estado desaparecida, he estado en Instagram todos los días, lo único es que no tenía tiempo para sacar la cámara y grabar. Pero ya sabéis que por Instagram estoy todos los días subiendo contenido a historias, por lo menos, y últimamente subo cada día un reel o una publicación, o sea que por allí me tenéis súper activa, que os dejaré mi cuenta, que como sabéis es el IEB Books, o sea, yo lo repito muchísimo, pero en serio, si aún no me seguís por allí, vais a encontrar más contenido que por aquí, os lo prometo. No quiero alargarlo más, así que vamos a empezar con este wrap-up. De lo primero que os quiero hablar es de Reinos de Cristal por Idia G. Parente y Selene M. Pascual, la última parte de la saga de Maravillia, concebida como el Endgame y Infinity War de Marvel. Si no conocéis la saga Maravillia, os he hablado en el canal muchísimo de ella, tengo muchos vídeos donde os reseño esta saga, tenéis una reseña del primer libro, tenéis 10 motivos para leer La Drones de Libertad, tenéis muchísimos vídeos donde os hablo de esta saga y de esas autoras, han estado en mi top 10 mejores lecturas todos los años que he ido leyendo esta saga. Y este va a ser el primer año en el que Maravillia no va a estar en el top 10. ¿Por qué? Este libro se concibe como el apoteósico final de Maravillia, me ha dado muchísima pena de despedirme de estos personajes, de despedirme de sus historias y saber que no voy a poder volver a verlos porque son 5 libros llenos de sentimientos, llenos de aventuras y 5 libros full de personajes. A mí las historias de personajes son las que me calan en lo más hondo y estas historias se conciben de esa manera. ¿Qué ha ocurrido con este libro? Para mí este libro ha supuesto muchísimo dolor y sufrimiento, cosa que ya sabíamos porque conocemos a las autoras. No obstante, he sentido que en todo momento no había ningún momento de paz y tranquilidad para el lector y eso hizo que este libro estuviese aparcado en mi cuarto durante dos años. Ese es el nivel. Recomiendo esta saga infinitamente. Me ha acompañado en muchos momentos y ha sido de lo mejorcito que he leído en mi vida como lectora. Es una de mis sagas favoritas. Este libro, sin embargo, se lleva a las cuatro estrellas porque no creo que haya sido el final que yo esperaba o al menos esperaba que todo se solucionase de otra manera. También siento que le faltan páginas del final porque hay un momento en el que todo va muy lento, todo lleva una trama como muy paso a paso y de repente es como que todo se soluciona en un chasquido. Hace poco subí una fotorreseña a Instagram donde os comento lo que ha supuesto para mí esta saga y sobre todo mi top de los libros que al fin y al cabo son libros autoconclusivos pero que a este último no puedes llegar sin haberte leído los cuatro anteriores. Y esto lo digo muchísimo. Este libro no se lee de manera individual. Este libro es un conjunto de los cuatro anteriores. ¿Podéis leer los cuatro en el orden que queráis? Sí. Yo siempre voy a recomendar que vayáis en orden. Pero si os interesan primero unas historias antes que otras ese es en vuestro derecho de leerlos así. En definitiva, le he dicho adiós a una saga que me ha acompañado durante mucho tiempo y pues ha sido un inicio de septiembre bastante agredulce. Pero bueno. Continuamos con una lectura que hice en digital a través de la plataforma de Scrip que como sabéis, utilizando mi código que os dejaré abajito en la descripción tenéis dos meses gratis para disfrutar de toda la plataforma. Podéis disfrutar tanto de ebooks como de audiolibros en inglés y en español. Y yo este mes decidí leer Annie en mis pensamientos que está publicado en España por Cacao Books. Tenía muchísimas ganas de leer este libro principalmente porque es un clásico moderno lésbico y la verdad es que me interesa muchísimo empezar a leer historias o las primeras historias que se escribieron acerca del colectivo LGBT y sobre todo acerca de la experiencia lésbica. Es un libro que no me ha enseñado nada, no ha sido como una historia que haya hecho que me cambiase la visión que tengo, pero entiendo que para la época en la que se publicó era una historia que ayudó a muchísimas personas, a muchísimas mujeres a acoger su orientación y ser libres de expresarla en sus entornos. Vamos a seguir a dos jóvenes de 14 años, de 14-15 años, dos adolescentes y tienen que enfrentarse a una sociedad que aún no acepta este tipo de relaciones que las invisibiliza y que las hace parecer como si fuesen unas criminales. Me parece una historia que se puede leer de manera muy sencilla y aprecio muchísimo que Cacao Books se haya animado a traerla. Fue su primera publicación y creo que empezaron muy bien en esta aventura que fue Cacao Books como primera editorial 100% LGBT. Moviéndonos a octubre, leí con mi amiga Elena Hazeldey de Elie Macías una novela que está publicada por Ediciones Dorna de 500 páginas y esta novela me la compré cuando Dorna hizo la oferta de ebooks a un euro y yo dije ¡pa'lante! ¿Qué deciros? Ha sido una novela muy larga, bastante lenta algunas veces con capítulos extremadamente largos y como con un batiburrillo de cosas fantásticas. Tenemos brujas, tenemos fantasmas, tenemos hombres lobo... Era una movida. En Hazeldey vamos a seguir a un grupo de jóvenes de jóvenes ya que han acabado sus estudios una vuelve de Madrid, de la universidad y empiezan a pasar cosas raras en el pueblo de Avellanilla que es un pueblo inventado de Jaén. Es una novela muy costumbrista que quiere transmitir unos valores y quiere hacerte creer que esto puede ocurrir en cualquier parte que no solamente puede ocurrir en un pueblo de los Estados Unidos pero me ha parecido que el concepto, estando muy guay se ha desaprovechado bastante. Había cosas que no entendía muy bien y sobre todo, y lo más importante los personajes no han llegado a calarme hondo. Básicamente he odiado a la mitad de la plantilla de esta novela. No podía. No podía con algunos personajes por lo egoísta que eran por lo mal amigo que eran y no se hablaba del tema más allá de dejar correr la mierda y el bulto y realmente para tener amigos así mejor no tener ninguno. Es cierto que estos problemas se acaban solucionando pero realmente se solucionan porque yo creo que no que solo se deja atrás todo para empezar de nuevo y los problemas siguen ahí. Era mi primer contacto con Eli había leído muy buenas reseñas de esta historia y a mí en lo particular no ha sido algo que me cambiase mucho la vida ni tampoco que tuviese yo interés en leer. Yo continué leyendo esta historia porque lo estaba leyendo con Elena y ambas nos íbamos retroalimentando por eso creo que lo disfruté un poco más. Pero si lo llevo a leer en solitario la hubiese abandonado. Y ahora en cositas más felices os vengo a hablar de la serie Little Witch Academia una serie de tres tomos solamente tres tomos. Si no sabéis Little Witch Academia Little Witch Academia es una serie de anime una película de anime tiene muchísimas adaptaciones audiovisuales que puede simular en Netflix y también decidieron adaptar o más bien crear una serie de manga. Este manga no es la adaptación como tal de la serie del anime. Si es cierto que tiene como el mismo comienzo pero aquí hay historias distintas que la hace como más divertida a pesar de que te están enseñando igual el lore y el misterio del anime. Como complemento a todo lo audiovisual pues me encantó porque Little Witch Academia es una serie que a mí me encanta. Seguimos a Ako que es una especie de bruja. Voy a decir especie porque realmente ella lo que quiere es convertirse en una bruja. porque tiene una super hiper mega fan de una bruja maravillosa y ella pues quiere estudiar en el mismo sitio que ella y llegar a ser ella. En este proceso de ser bruja se da cuenta de que la magia se le da regular. Se le da muy mal. Y gracias al grupo de amigas que va a encontrar y a su proclamada archienemiga Diana descubrirá muchos misterios acerca de su bruja favorita y sobre todo de la institución de brujas. Me ha encantado. Me ha encantado. Es una serie muy bonita y como ya digo tiene tres tomos. La licencia Ibrea y si tenéis curiosidad pues bueno aquí tenéis el tomo número uno. El tomo número dos donde está Diana. Y el tomo número tres donde tenemos a todo el elenco de brujitas que son maravillosas. Después leí Iraiz el final de la travesía en el primer tomo que está publicado y licenciado por Distrito Manga. Esta nueva editorial de manga que ha empezado súper fuerte en España. Este tomo me lo mandó la editorial así que mil millones de gracias por el envío y deciros que me ha encantado. Cuando lo vi por primera vez que fue en el primer directo de novedades de la editorial yo supe que este manga me iba a gustar. Es una serie corta también de tres tomos. El segundo se acaba de publicar y me tengo que hacer con él. Y esta serie va sobre una muchacha que pierde a su mejor amiga. Su mejor amiga muere. Y ella decide que no puede seguir viviendo en un mundo en el que su mejor amiga no está y decide suicidarse. Pasa que en el momento en el que ella toma la decisión de suicidarse alguien la salva. Y esta persona es un hombre inmortal. Es un hombre mortal pero que nunca va a poder va a poder morir. Que acompaña a un dios un dios inmortal que está a punto de morir. Por lo que el tema principal de esta serie es la muerte vista desde tres puntos de vista completamente distintos. un dios que está a punto de morir y siente curiosidad por la muerte. Una persona que no le teme a la muerte sino que la desea porque nunca puede nunca va a poder morir y quiere llegar a ser una persona mortal. Y una joven que desea morir para estar con su mejor amiga. Me parece brutal la trama que van a llevar estos personajes. El primer tomo al ser introductorio básicamente nos enseña los tres distintos caminos de estos personajes y cómo juntos van a ir en este viaje. ¿Dónde entenderán mejor a la muerte? No. No, no sabemos. Pero yo por el momento me he quedado enamorada, intrigada y a todo el mundo que lee manga les recomiendo este sin ninguna duda. se va a convertir en una de mis series favoritas. Solo tiene tres tomos y lo publica Distrito Manga. Así que si os ha llamado la curiosidad por lo que os he contado os lo recomiendo. Veo que en el taladro se le voy a meter por el culo al hombre. La última lectura que hice en el mes de octubre fue el manhwa Daytime Star que lo podéis encontrar en Webtoon. Es un manhwa cortito de unos 72 capítulos donde vamos a seguir a estrellas de cine. En concreto a una muchacha que siempre ha sido seleccionada para papeles secundarios o terciarios algunos anuncios. Nunca ha tenido su gran debut y ella pues quiere ser una actriz famosa y un actor altamente reconocido guapísimo con muchísimo talento que solamente quiere hacer feliz a nuestra protagonista. Es una especie de volver a encontrarse porque ellos se conocieron en un rodaje de un key drama y él se portó divinamente con ella. Él es un encanto y ella aún se acuerda de cómo la trató él cuando ella era pues un extra y ella no era nadie importante y él la trató como si fuese alguien que importase dentro de ese elenco de actores. Cuando se reencuentran es por una película donde ella tiene un papel muy chiquitito pero que consigue bordar a la perfección gracias a la ayuda de él. Ella recientemente estaba saliendo con un actor famoso pero ese actor la deja para casarse con alguien de alto nivel. Así que vamos a encontrarnos a este tercero en discordia intentando meterse en el romance maravilloso que van a tener esos dos actores. Es un mango precioso romántico que yo os recomiendo un montón. Ahora sí vamos a ir a la salsa a la chicha a las series a los animes a las pelis así que rápidamente os voy a hacer un repaso de las series que he estado viendo. Never Have I Ever la última temporada. High School Musical The Musical The Series la última temporada. Fate The Wings Saga la segunda temporada pensaba que ni iba a ser la última pero Netflix nos ha cancelado una de las mejores series que tiene en su plataforma si lo digo. Los Anillos del Poder la serie de Hawkeye la segunda temporada de Rent-A-G y Tower of God y rápidamente las pelis la revisión de El Señor de los Anillos La Comunidad del Anillo y las Dos Torres Doce en Casa pero la nueva esta de Disney La Chica Salvaje Temporada de Bodas una película super hiper mega mamarracha de Netflix La Escuela del Bien y el Mal una película maravillosa y ahora pasamos a series y animes que estoy actualmente viendo y que no he terminado como puede ser One Piece Las Chicas Gilmore Blue Lock Spy por Family Chainsaw Man y la última temporada de Boku no Hero Academia con este repaso maravilloso de todo lo que he visto y leído me despido por el vídeo de hoy espero que El Señor del Taladro no se haya molestado mucho en este vídeo y de ser así me cagaré en sus muertos chao chau